A continuación, de un solo noticias. Las noticias en detalle, porque el mundo y su plenitud sigue girando, y la humanidad es parte de los sucesos. Las noticias de último instante, de un solo, transmitiendo desde el Salvador, República, en evolución, dale like y comparte. Iniciamos, de un solo noticias. Hola, 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados amigos? Muy buenos días, muy buenos días para todos los que están conectados con nosotros en este día sábado tres de julio, señoras y señores, feliz fin de semana a todos los que están conectados con lo último que está aconteciendo en el Salvador, lo último de las noticias que están pasando en nuestro país, y potones, y ustedes informados a través de esta plataforma de de un solo un abrazo gigante, lleno de muchas pupusas, buenos días para todos, vamos a iniciar con lo más completo de la información que está ocurriendo en nuestro país, porque usted necesita amanecer bien informadito, lo quiero yo. Bueno, señoras y señores, Arena está indignado con el presidente de la república, han sacado un comunicado diciendo de que cómo es posible que Nayib Bukele, de que esto, de que esto que ha ocurrido, lo que ocurrió el día de ayer, no es más que un movimiento del presidente de la república para derrocar en contra de ellos, para ir en contra de ellos, y que a nivel internacional, el mundo debe de darse cuenta de lo que Nayib Bukele está haciendo en nuestro país, el salvador. Este comunicado lo lanzó el día de ayer, en la noche, en horas de la noche, el partido Arena, vamos a empezar a analizar, vamos a ir con noticias, así que le invito a suscribirse, si potones, y a dejar su respectivo like para esta emisión, porque viene cargadísima de información y de muchas noticias. Un gran abrazo gigante, lleno de pupusas, a los que me están viendo en Los Ángeles, a los que me ven en Canadá, a los que me están viendo en Estados Unidos, a los que me están viendo en Australia, en El Salvador, también acá en nuestro país, un fuerte abrazo a los que me están viendo en Italia, en España, y en muchas partes del mundo. Póngame desde qué parte del mundo me está viendo usted en la caja de comentarios. Vamos a ello, le muestro lo que ha dicho el partido Alianza Republicana Nacionalista, dicen ellos, ante el allanamiento a la sede nacional de ellos, dice, El Salvador debe saber que estamos frente a un inminente peligro rumbo a una dictadura. ¿Quién les cree algo a estos corruptos del partido Arena? La respuesta es, nadie les cree nada, el pueblo salvadoreño ya no les cree nada, dice por acá, pero también debe de saber que la alianza republicana nacionalista no es una sede, no son paredes o un inmueble, sino un ideal, dice, fuerte por la libertad de esta nación, dice el partido Arena. Dice, el presidente, su fiscal y policía doblegada a él tratan de distraer la atención publicada de los actos de corrupción de su gobierno para no dar la cara a la población salvadoreña y a la comunidad internacional, dice el partido Arena. Mire, qué sinvergüenzas, señoras y señores, por eso es que usted debe de estar suscrito a este canal para entender toda la política de nuestro país y enterarse de lo último que está pasando. Dice, nuestra sede, oiga bien la palabra que usan, nuestra sede fue secuestrada y amenazada con el propósito de callarnos. Presidente, llegó el momento de dar la cara y discutir o destituir a su gabinete de corrupción, dice, ahora asuma la responsabilidad de la lista Angel. Oigan bien, señoras y señores, es que ya ni siquiera disimulan estos corruptos del partido Arena, por Dios, qué corruptos más grande ya ni siquiera disimulan. Dice, destituya a sus ministros, le está diciendo Arena, de aquí a cuando Arena va a estarle dando órdenes al presidente de la república, señores, seamos serios y Arena son los menos indicados para estar dando órdenes y ya vimos que acaban de ser procesados y los inmuebles de ellos acaban de caer en manos del estado por corrupción. Dice, hacemos un llamado a la comunidad internacional a que estén atentos a la situación que se está viviendo en el Salvador. Continuaremos siendo una fuerza política de oposición en defensa de nuestro pueblo. ¿En cuál defensa del pueblo? Estos degenerados del partido Arena ya no defienden nada y mucho menos del pueblo, señores. Estos degenerados de arena no representan en lo absoluto al pueblo salvadoreño. Nunca, nunca van a representar los ideales de este pueblo trabajador del cual usted y yo somos parte. ¿Cuándo estos corruptos van a representar esos ideales? Nunca, nunca. Basta ver nada más la discusión del salario mínimo donde la ANEP, que es la empresa privada, que son estos corruptos de arena, con sus organizaciones satélites, dijeron de que no había que hacer el incremento al salario mínimo. Pero como eso, a nosotros como la mantequilla, no se rebala, no tienen ningún poder, señores, va el incremento para el pueblo salvadoreño. Va el incremento, pero ese es otro tema que vamos a estar hablando más adelante de esta emisión. ¿Qué dijo el presidente? Porque el día de ayer el presidente Nayib Bukele les pegó una levantada, una metida del partido arena a una del 3% porque le dijo ella, fíjese usted lo que le dijo esta señora Marta Evelyn Batres, le escribió al presidente Nayib Bukele y le puso en el lomo se van a llevar el edificio la humo. O sea, como diciéndole, se van a llevar pues el edificio de arena, como burlándose obviamente, esa señora Marta Evelyn Batres, ex, ex diputada del partido arena. Bueno, pues le respondió el presidente Nayib Bukele, no, el edificio lo vamos a convertir en un gimnasio para jóvenes atletas del boxeo. Imagínese usted lo que dice el presidente, le respondió directo, la estatua del mayor, nada más y nada menos que mayor Roberto Dawison, se convertirá en tapadera de alcantarilla. Oiga bien, porque ahí tenían una estatua de más de dos metros y medio de Roberto Dawison haciendo una señal ahí, que pareciera una señal, bueno, tremenda de los nazis y de todos estos temas. Pues bueno, señoras y señores, le dice el presidente a ese tal Roberto Dawison que tienen ahí, que es fundido en hierro, quién sabe cuánto habrá costado esa corrupción o esa cosa, pues el presidente le dice, lo vamos a fundir y se va a convertir en tapaderas de alcantarillas y con los 2.9 millones de dólares de la deuda política, vamos a remodelar 15 escuelas, vamos a remodelar 15 escuelas, dice el presidente Nayib Bukele. Aparte de todo ello, le respondió otra vez y le dice Nayib Bukele, y con todos los demás bienes embargados, la otra sede, los otros 17 vehículos, las cuentas bancarias y todo lo demás que se logre que se logre incautar, haremos un fondo para los familiares de las víctimas de las colinas, a quienes tu asqueroso partido les robó el dinero, dice Nayib Bukele, señores y señores, enviándole literalmente un gancho, pero directo, señores, noqueando directamente a esta mujer que llegó a comentar y a decir, se van a llevar el edificio, no, no nos vamos a llevar el edificio, el pueblo salvadoreño le va a cobrar cada millón de dólares que se han robado de este país, El Salvador. Nuestra gente no ha olvidado, no ha olvidado que ustedes representan la corrupción más grande de este país, El Salvador, es el partido ARENA, algo que todos los salvadoreños sabemos muy, muy bien. vamos a más noticias, a través de esta plataforma de un solo, le invito a suscribirse, si usted es primera vez que viene, suscríbase, deje su respectivo like, si es primera vez que me está viendo, si botones, pues entonces con mucha más razón, ustedes deben de estar bien informados de todo lo que está pasando en nuestro país y para eso estoy yo, siempre y cuando ustedes me lo permitan, para eso estamos, para informar de todo. Bueno, señoras y señores, la campaña de Tony Saka se ha descubierto que la campaña de Tony Saka habría sido pagada con fondos que venían para el pueblo salvadoreño y que fueron precisamente robados por el partido ARENA a las víctimas del terremoto del año 2001. Imagínese usted, o sea, estos miserables del partido ARENA se robaron el dinero de la gente de los terremotos de nuestro país. Usted puede creer que hayan ratas más grandes que estos miserables, que cuando aquí en nuestro país hubo una devastación increíble, que cuando en nuestro país a la gente se le cayó las casas, que en las colinas quedaron soterradas familias, niños, niñitas, pequeños, quedaron enterrados. Allí el dolor, el sufrimiento de las colinas fue algo que devastó al Salvador, se lo digo con toda la realidad, y aún cuando me recuerdo, se me hace añicos el corazón de recordar aquellos momentos, aún cuando éramos niños, recordábamos aquellos momentos en los cuales con palas desesperadas, padres y madres buscaban a sus hijos, y hijos buscando a sus padres sin saber dónde estaban en las famosas colinas, estos miserables que manejaban el partido político de ARENA, y que manejaban el gobierno, no pensaron en los niños, no pensaron en las familias, pensaron en robarse los dineros que venían de ayuda, porque los otros países a nivel internacional empezaron a decir, ayudemos a el Salvador, colaboremosle al Salvador, empecemos a enviar dinero, el Salvador necesita reconstruirse, y estos miserables venían y decían, sí, el Salvador necesita reconstruirse, manden dinero, recibían el dinero, y ese dinero nunca era enviado a la gente, nunca, el dinero, nunca, el dinero que llegó a manos de ellos fue trasladado al pueblo salvadoreño, imagínese usted, hay que ser lo suficientemente escoria en la vida como para robarse el dinero de gente con necesidad, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, aseguró que parte del donativo enviado por Taiwán para las víctimas del terremoto del año 2021, fue utilizado por el partido ARENA para financiar la campaña política del expresidente Tony Saca, oiga bien, se procede al embargo de bienes e inmuebles, con esto la Fiscalía General de la república espera recuperar una parte de lo utilizado por el partido ARENA para financiar la campaña de Elías Antonio Saca, sostuvo el fiscal Rodolfo Delgado precisamente durante una entrevista que se le realizó, según las investigaciones, el gobierno del expresidente Francisco Flores no entregó la ayuda a las familias que resultaron afectadas por el terremoto del año 2001 y el donativo era de 10 millones de dólares, todo ese dinero fue a parar a las cuentas de el partido ARENA, nunca tuvieron, nunca tuvieron el decoro de entregar ese dinero a las familias afectadas, aún cuando la gente de nuestro país que se vio tremendamente afectada por el terremoto les solicitaban ayuda, les imploraba al partido ARENA que les ayudaran a reconstruir sus casitas, nuestro pueblo humilde, trabajador y luchador, y ARENA decía no, porque no hay dinero y el gobierno no tiene recursos ahorita, cuando les enviaban recursos y ellos se los robaban, váyase dando usted una idea de lo corruptos que han sido estos señores de este instituto político, quienes ahora dicen estar en contra del presidente Nayib Bukele, quienes ahora dicen estar en contra del presidente, bueno, siempre han estado en contra del presidente, porque Nayib Bukele no se puso del lado de ellos nunca, lejos de todo, lejos de todo esto, el presidente Nayib Bukele les dijo desde el principio, señores, voy contra ustedes porque han sido la peor corrupción y el peor cáncer que ha tenido este país en Salvador. Pues bueno, por si fuera poco esto, por si fuera poco esta noticia, le cuento que la ANEP no votó a favor del aumento al salario mínimo. El día de ayer viernes, el Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobó el aumento del 20% propuesto por el presidente Nayib Bukele, iniciativa que pese a que va a beneficiar a más de medio millón de trabajadores, no contó con el apoyo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. La ANEP, que actualmente es liderada por Javier Simán, propuso, oiga bien, en el año 2016, que se aumentara la gran cantidad de 11 centavos de dólar al salario de los trabajadores. 11 centavos en el año 2016, quería la ANEP que ganaran más los trabajadores. 11 centavos. ¿Cuál es la propuesta ahorita del presidente de la República? Que los trabajadores tengan un aumento de más de 60 dólares. 60 dólares, señoras y señores. O sea, hay una gran diferencia entre la propuesta de la ANEP y la propuesta del presidente de la República. Por si fuera poco, el gobierno también se ha puesto a la disposición de las pequeñas y medianas empresas que no pueden asumir este gasto. Les ha dicho, no se preocupen. Nosotros vamos a ayudarlos durante todo un año. Les vamos a crear un apoyo, un fideicomiso donde ustedes van a poder solicitar dinero para lidiar con este aumento del 20% para sus trabajadores. Ustedes como patronos van a tener el apoyo del gobierno. Mientras tanto, la ANEP, que son millonarios, que son empresas millonarias, que son fábricas mega grandes abusadoras del pueblo, señores, dijeron de que no, que ellos no estaban de acuerdo en este 20% que iban a incrementar a los trabajadores de nuestro país, El Salvador. ¿Se da cuenta usted, señoras y señores? Pues bueno, aún así y para más fregar de este sujeto pelón de Simán, se aprobó, se aprobó precisamente el aumento del 20% en beneficio de más de medio millón de trabajadores. La propuesta fue discutida con otros miembros también del gremio empresarial, de los gremios, de los diferentes gremios de nuestro país y el Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobó inmediatamente el aumento del 20% en beneficio de más de 522 mil trabajadores. El Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobó precisamente el día de ayer el aumento del 20% en respuesta positiva a la iniciativa presentada por el presidente Nayib Bukele. El dato fue confirmado por el titular del Ministerio de Trabajo, Rolando Castro, y le dijeron al presidente, bueno presidente, le informo que hace unos minutos el Consejo Nacional del Salario Mínimo aprobó con los votos de los trabajadores y el gobierno el aumento del 20% tal cual como usted lo instruyó, de manera que más de medio millón de trabajadores se verán beneficiados a partir de agosto. Por su parte, el mandatario celebró la iniciativa y le dijo, ministro, excelente noticia. Veamos qué fue lo que le dijo el presidente Nayib Bukele al propio ministro de trabajo de nuestro país, porque hay que referirnos a la fuente también del presidente de la república, y dijo lo siguiente, veamos, aquí lo vamos a poner en pantalla para que usted también lo pueda leer junto con nosotros. Dijo el presidente, excelente noticia, ministro, qué lástima que la ANEP no quiso dar su apoyo, pero con el actual liderazgo ahí era de esperarse. ¿Quién es el líder de la ANEP? Nada más y nada menos que Javier Simán. Bien por nuestro país y nuestros trabajadores, el fideicomiso de Bandesal protegerá a las micro, pequeñas y medianas empresas, dice el presidente Nayib Bukele. Acá le ponemos atención a la parte final de este tuit donde dice el fideicomiso de Bandesal protegerá a las micro, pequeñas y medianas empresas. Aquí resaltamos esto, el presidente Nayib Bukele está diciendo, sabemos que quizás las empresas pequeñas de nuestro país vayan a tener problemas en este incremento y por eso vamos a crear el fideicomiso para que vayan a solicitar el recurso económico y de esta manera ser protegidos también los microempresarios por el gobierno. Quienes sí van a llorar serán, señoras y señores, nada más y nada menos que los de la ANEP, que esas grandes empresas, quienes se verán obligados, porque esto es obligación, ya el incremento está autorizado por el Consejo del salario mínimo, la mesa del salario mínimo, ya es obligación en nuestro país y les tocará obligadamente a la ANEP pagarle a sus trabajadores ese aumento de 60 dólares o representado como un 20%. Así que si usted me está viendo en el país, si usted me está viendo acá en El Salvador, bueno, su jefe tendrá que hacer el incremento del salario porque ya es de ley y entra a partir de agosto, estimados amigos. Vamos a más información a través de esta plataforma, qué gusto me da estar aquí con todos ustedes y que ustedes estén con esta plataforma de de un solo, pero les voy a invitar siempre a que se puedan suscribir y puedan dejar su respectivo like para que toda nuestra notición, nuestras noticias, les lleguen de primera mano a todos ustedes. Así que suscríbase y deje su like. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén informándose a través de esta plataforma. Vamos a más noticias, ¿le parece? Bueno, le cuento que el edificio embargado de arena se va a utilizar, según lo que ha dicho el presidente Nayib Bukele, como gimnasio para nuestros futuros atletas. Señores, también una política de remodelación de escuelas es algo que viene para nuestro país y que el dinero que se le haya congelado al partido arena servirá para esto. Luego de que el día de ayer viernes la Fiscalía General de la República iniciara el embargo en la sede del partido arena por orden del juzgado de extinción de dominio y que se estimara que hay un aproximado de 3.9 millones de dólares en bienes inmuebles que tiene precisamente el partido arena, el presidente de la República Nayib Bukele pues estipuló, oiga bien, que este edificio que se le ha decomisado pues al partido arena va a servir, va a servir a nuestro pueblo salvadoreño como un gimnasio. Muy, muy buena noticia la que ha dado el presidente de la República. Este gimnasio, bueno, servirá para todos los atletas de nuestro país, El Salvador. Arena está llorando, están desconsolados, no saben qué hacer, no saben dónde reunirse las ratas porque la madriguera se las quitó el gobierno. Hoy salen dando declaraciones, bueno, el día de ayer salen dando declaraciones donde dicen que esto es un paso de la dictadura de Nayib Bukele, no, no es dictadura, es que ellos han sido corruptos y a nivel internacional no les crean a esos medios vendidos de Telemundo, de Univisión, todos esos medios que han estado desinformando a nuestra diáspora, no les vaya a creer ni un pelo a esos desgraciados que son parte de todo este sistema de comunicación mentiroso que por tanto tiempo ha sido vendido a las oligarquías de nuestro país y al partido arena y al partido de izquierda llamado FMLN. Hay que conocer la realidad política de nuestro país, El Salvador. Veamos qué fue lo que dijo el fiscal general de la república en conferencia de prensa el día de ayer sobre estas declaraciones que dieron de decomiso al partido arena. Ante el juez especializado a fin de proceder por China-Taiwán, desaparecieron quilos en nuestro país a raíz de los desastres naturales de el de los terremotos del año dos mil uno. Debo mencionar de que de esos proyectos solamente se ejecutaron cuatro. Al final de todo el dinero donado por China-Taiwán, desaparecieron quince millones de dólares. Diez millones de dólares vinieron a parar a este partido político. Y es por eso que se ordenó como medida cautelar por la fiscalía general de la república la inmovilización de la deuda política correspondiente a las elecciones recién pasadas y que ascienden a la cantidad de dos punto nueve millones de dólares. Los cuales el señor ministro de Hacienda procedió a a su inmovilización tal como lo faculta la ley. De igual forma se procede al embargo de dos bienes inmuebles, este es uno de ellos, y a la inmovilización y anotación preventiva, perdón, de diecisiete vehículos. Con esto la fiscalía general de la república espera recuperar una pequeña parte de todo lo utilizado por este partido político para la campaña presidencial de Elías Antonio Saca. Fueron diez millones que fueron utilizados por el partido para financiar la campaña presidencial de Elías Antonio Saca y posteriormente volvieron a recibir parte de ese dinero en concepto de deuda política. El total de lo el total de lo inmovilizado según los valuos y según los informes que nos ha rendido el ministerio de Hacienda es aproximadamente de tres punto nueve millones de dólares. Vamos a continuar ejerciendo otro tipo de acciones porque en esta nueva administración de la Fiscalía General de la República no se trata de hacer pantomimas en los tribunales, no se trata de ir a presentar acciones a sabiendas de que estas están prescritas, no se trata de engavetar los juicios para que estos prescriban y que favorezcan a determinadas personas. Se trata de que con el apoyo del Ministerio de Justicia y Seguridad, con el apoyo de la Policía Nacional Civil, debemos de desarrollar todas las acciones necesarias para recuperar el dinero que le han robado sistemáticamente a los salvadoreños. En tal sentido, en tal sentido, los agentes auxiliares, mis fiscales de caso, tienen la instrucción de continuar emprendiendo estas acciones contra todas aquellas personas que de una u otra manera, independientemente del partido político al cual pertenecieron, sustrajeron alguna cantidad de dinero del Estado. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Esta tarde, como Ministerio de Justicia y Seguridad, andamos representando la justicia y acompañando a la Fiscalía General de la República con la tutela, debida tutela judicial en este embargo relacionado a la desviación de los fondos de Taiwán y que fueron perversamente utilizados por el partido ARENA. En esta sede que ungió a cuatro expresidentes de la República, empezando por Alfredo Cristiani, el presidente Calderón Sol, el expresidente Calderón Sol, Francisco Flores y Tony Saca. Todos parte de esa casta mafiosa política que gobernó durante 30 años, que tuvo seis exfiscales generales que nunca hicieron nada por llevar la justicia a nuestra gente. Que no les quepa duda que vamos a acompañar esta y todas las acciones derivadas y necesarias para devolver el dinero que estas mafias políticas por 30 años le robaron a nuestra gente. Gracias. Bueno, ahí están las declaraciones que dieron el día de ayer en horas de la tarde mientras hacían el cateo, literalmente cateo, como si se tratase de una sede de delincuentes y es que son delincuentes de el partido ARENA, señoras y señores. Bueno, muy buena información. Están embargando cerca de cuatro millones de dólares de el partido por el caso de Taiwán. Algo que hay que resaltar es que el fiscal general de la República ha dicho también que estos decomisos que se han hecho no serán los últimos. Ojo con esta palabra del fiscal general, señoras y señores. No serán los últimos, dijo el fiscal en la entrevista el día de ayer en el noticiero El Salvador en la edición nocturna hablaron sobre este tema. Así que el tiempo sin duda alguna para el partido corrupto llamado ARENA Alianza Republicana Nacionalista está ya contado en nuestro país El Salvador. Qué bueno que el fiscal no le ha temblado la mano, qué bueno que el fiscal no le ha temblado la mano y que ha actuado de hecho y de oficio, en este caso ya también la fiscalía contra el partido ARENA. Uno que ha salido a llorar públicamente ya porque ya salió la llorona, ya salió la llorona a dar declaraciones. Señoras y señores, nada más y nada menos que Roberto Dawison dijo que la acción de la Fiscalía General de la República, es de más, le voy a poner el tuit de lo que dijo Dawison pues el día de ayer, estamos recabando bastante información de esto, dijo la acción de la Fiscalía General de la República contra ARENA a 24 horas de conocerse la lista Ángel, demuestra la desesperación del gobierno por desviar la atención de los funcionarios que en aquella aparecen. Sólo me acuerda a Platón, la obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo, dice el corrupto, véanlo ustedes, que se robó millones de dólares de la alcaldía de Santa Tecla, que privatizó la basura en Santa Tecla, que dejó Santa Tecla literalmente en la calle. Ahora sale a decir que la acción de la Fiscalía contra ARENA es precisamente la desesperación del gobierno tras conocerse la lista Ángel o Ángel, como le dicen algunas personas en nuestro país, en Salvador. Qué desubicado está la princesa, el princeso está totalmente desubicado. Qué barbaridad, si es que el partido ARENA debería de ser cancelado. No sólo deberían de ser encuiciados, no sólo deberían de ser capturados, deberían de estar encarcelados porque le han robado tantos millones de dólares a este pueblo salvadoreño que es lo único, lo único que se merecen estos corruptos. Amigos, les invito a suscribirse y dejar su respectivo like para esta emisión. Si usted cree que nosotros estamos haciendo un buen trabajo de comunicación, pues entonces suscríbase, deje su respectivo like, apoya estas noticias, pero vamos y botones, vamos a ver cuántos se levantan este fin de semana dispuestos a apoyar a que estas noticias sigan llegando a más personas y para ello necesito que comparta este video. Por favor, compártelo para que todo nuestro contenido le llegue directamente a todos ustedes, también a mucho más salvadoreños. Bueno, vamos a la última noticia de esta mañana. Los voy a dejar bien informaditos, bien limpitos de la información a todos ustedes. Y es que, señoras y señores, le cuento que crearán la comisión especial que va a investigar los sobresueldos entregados por los gobiernos anteriores, precisamente. Se va a crear una comisión. El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de la bancada, Cian Ernesto Castro, externó que en las próximas horas se va a presentar una propuesta para crear una comisión especial que investigue todos los sobresueldos entregados a exfuncionarios de los gobiernos anteriores. Ay, 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 Lady Churritos, al parecer te llegó la hora de brillar. Margarita, Margarita, te ha llegado la hora de brillar, hija. Y es que hoy vas a salir reluciente en las fotografías cuando vayas para Mariona. Bueno, mejor dicho, para cárcel de mujeres. Señoras y señores, la corrupción de los partidos que gobernaron por décadas este país tenían una minita de oro que pronto sacaremos a la luz. Propondré en las próximas horas la creación de una comisión especial para investigar los sobresueldos que compraban, más bien robaban gobernabilidad, informó Ernesto Castro. Entre los casos de sobresueldo, bueno, destacan algunos como los de Margarita Escobar. Ya va a decir Margarita que se le está atacando por el hecho de ser mujer. ¿Por qué ella es mujer? La vamos a estar atacando, va a decir. Ya que hoy se defienden en este argumento que es totalmente falso. Siete mil dólares recibió Margarita Escobar en los gobiernos de Tony Saka en sobresueldos. Las pruebas, las pruebas claro que existen. Están allí los cheques, están allí donde ella recibe el dinero. Incluso las declaraciones de ella diciendo no es que nosotros recibimos ese dinero de buena voluntad. No, si es que el dinero lo recibimos porque nos caía bien. Imagínense usted, qué increíble, señores. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión de noticias. Gracias a todos ustedes por estar en un día sábado lleno de muchísima información. Gracias por permitirme servirles con toda la información de última hora de lo que está ocurriendo en nuestro país El Salvador. Si potones, les invito a suscribirse y a dejar su respectivo like en esta emisión. Si usted cree que nosotros estamos haciendo un buen trabajo de comunicación, pues entonces suscríbase a este canal, deje su respectivo like. Le envío un gran abrazo, un gran saludo a toda la gente que me ve en distintas partes del mundo. En Canadá, en Italia, en Francia, en España, en Estados Unidos, en Australia, en El Salvador, en Costa Rica, en Nicaragua, en Guatemala, en Colombia. Tantos países donde me están viendo. En México también envío un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos salvadoreños y aquellos que vienen a informarse de cómo está la situación en El Salvador. Estas son las noticias reales de lo que ocurre en nuestro país. Amigos, que Dios me los bendiga a todos. Llegó el momento de despedirnos. Desearles muchas bendiciones para todos ustedes. Les invito y les pido un gran favor. Esto ya es como favor personal. Que oren por Georgina y que oren por Belencita. Ambas han estado un poquito enfermitas de gripe, pero nos preocupa bastante la salud de Belencita. Así que les pido que puedan orar por la vida de ella. Ustedes saben que es mi hija con Georgina, con mi esposa. Y les pido que si dentro de su oportunidad está a orar por nosotros, le vamos a estar muy agradecidos. Orar unos por otros, dice la palabra de Dios. Bendiciones para todos. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión. Quedan debidamente informados y botones para batallar contra todos aquellos que quieran mentirles en las noticias. Bendiciones. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima emisión de Dios Solo. Un poquito más tarde, ¿le parece? Esta emisión vino bastante temprano hoy. Saludos a todos. Chau, chau. Dios Solo te brinda información, lo que pasa en El Salvador. Es información, humor con el mejor estilo. El youtuber de la nueva generación. Oh, yeah. De un solo. De un solo. Presentamos la mañana de un solo. Yo solo. Yo solo. Yo solo.